Quédate aquí a vivir en mi planeta Solos tú y yo, perdidos en el tiempo y el espacio Quédate así, habrá cargo de conciencia Sin explicación, dejarnos despegar lejos de aquí Entrégame tu soledad Permuéstrame tu realidad Ven, habita el mundo de este ermitaño Donde lo que afecta no hace daño Enseña tonadas de antaño De lo que llevas dentro los filtras en años Recorriendo el cosmos para al fin encontrarnos Para entregarnos todos sin forma y tamaño Sin sistemas métricos y medio lo que damos Ya no hay juegos que al azar nos griten Suerte, que suerte nos acompañe Sin atarnos para siempre Suerte también es restarle valor al tiempo y dárselo Lo vivido sin odio y sin apegos No somos materia armable, laica legos Abrazar el ego, decirle después nos vemos Tu soledad Permuéstrame tu realidad La cabeza arriba, mi mirada tonta La base perdida, el cielo se cayó Mis ángeles flotan y ya no hay salida Más que ver adentro de tu propio yo La luz encendida, años luz viajando Todos los tiempos ya fue y voló Decidió encarnarse en ti para quedarse en donde le gustó Y se asustó, es lo más normal ¿Quién va a estar liso para el bien y el mal? ¿Quién va a estar liso para morir y tal vez morirte antes de ver lo especial? ¿Quién va a estar liso para saber que lleva años flotando en medio el aná espacial? ¿Quién va a creer que la luz va a ponerse con toda su fuerza en cualquier animal? Si tal vez te quedas en este planeta, nos podemos conectar Cada vez te acercas y mi cuerpo tiembla No me puedo controlar Entrégame tu soledad Demuéstrame tu realidad Demuéstrame tu realidad